Bien, entonces, ¿qué nos dice Melch? Supongamos un sector de la economía que, este es un modelo de equilibrio parcial, que se comporte de la siguiente manera, que se lo pueda caracterizar de la siguiente manera. Vamos a armar un modelo que sea de competencia monopolística, donde va a haber también rendimientos crecientes a escala, economías de escala internas asociadas a la existencia de determinados costos fijos, y, hasta ahí, igual a cruma, y a su vez, vamos a suponer que las firmas son heterogéneas, y vamos a jugar un poco con eso, que es clave del modelo. Tenemos los dos lados del mercado, ¿sí? Por el lado de la demanda, igual que el cruma. Va a haber una sustitución imperfecta entre N variedades de bienes. Sigamos suponiendo que cada una de las firmas que queden en el mercado produciendo, cada una de ellas va a producir una variedad del bien, y los consumidores van a, digamos, tener gustos específicos por cada una de esas variedades, pero están dispuestos a sustituir entre ellas en función de la disparidad de precios. ¿Sí? No hay nada nuevo acá. Por el lado de la oferta, tenemos dos agentes. Los emprendedores, o las firmas, y los trabajadores. A priori, es lo que nos dice Meritz, todos pueden ser emprendedores. ¿Qué información tienen los individuos antes de empezar a operar en este mercado? Bueno, saben que operar en este mercado está asociado a tres costos fijos. Hay un primer costo fijo, que Meritz va a llamar FH, o aparece así en el texto que tienen para leer, que es una especie de costo hundido, costo fijo inicial. Así es, piénsalo como el gasto en energía, en tiempo, una especie de costo de oportunidad, o incluso capital inmovilizado, que el individuo tiene que disponer para desarrollar una nueva variedad del bien. Algo que, una diferencia del bien que no se está ofreciendo hasta ese momento en el mercado. ¿Sí? ¿Por qué estamos en un modelo de bienes diferenciados? Hay un segundo costo fijo, que está asociado a la parte operativa. ¿Sí? Una vez que desarrollo el bien, tengo que hacerme cargo de determinados costos fijos para que se haga operar. Por ejemplo, la contratación de maquinaria, el alquiler de una fábrica, algunos gastos fijos de servicios esenciales, algo por el estilo. Y asociado a lo operativo. Y después hay un tercer costo fijo, que sólo van a afrontar aquellas firmas que decidan exportar hacia un tercer mercado. Y tiene que ver con los costos de transacción típicos de una exportación. ¿Sí? Canal de redistribución, adaptación de productos, derechos de exportación en caso de que los haya, aranceles a las importaciones en los mercados de destino en caso de que los haya, todo ese tipo de costos que obviamente están asociados a el hecho de exportar. ¿Qué otra cosa saben estos individuos antes de decidir entre ser emprendedores o trabajadores? Saben que cada uno de ellos va a estar vinculado con un determinado nivel de productividad. ¿Sí? Y conocen la distribución de todas las productividades posibles. Volvamos. Supongamos que son n individuos en este modelo. Hay una distribución de n productividades. Y cada uno de ellos va a estar asociado con un nivel de productividad específico. Y eso va a ser un parámetro. Y no se va a mover a lo largo del tiempo. Y el individuo sabe que le va a tocar algún nivel de todo. Todos esos posibles, pero no sabe cuál. Conoce la distribución, pero no sabe qué nivel específicamente le va a tocar a él. ¿Cuándo se entera? Cuando realiza el contenido. ¿Sí? Descubre la variedad del bien que quiere producir. Y ahí se entera. ¿Sí? Bueno, a ver qué tan productivo soy para hacer esto. Este es mi nivel de productividad. En función de mi productividad voy a obtener determinada rentabilidad. Y tengo que pagar mis costos fijos. Y ahí es donde el individuo toma la decisión racional de permanecer en el mercado. Si es que sus ingresos logran superar sus costos fijos. O retirarse. Y retirarse para ofrecerse como trabajador. ¿Para quién? Para aquellas firmas que resultaron ser más productivas que el promedio. Y permanecen en ese mercado porque ganan dinero. En el equilibrio, nuestro modelo de delitos se va a resolver por dos valores fundamentales. ¿Qué son? El número de empresas que efectivamente quedan en el mercado. Y también el número de empresas que además de tener al mercado interno, va a ser lo suficientemente productiva como para, a su vez, exportar y agarrar plata. Y los niveles corte de productividad. Los umbrales. ¿Sí? ¿Cuál es el nivel de productividad que hace indiferente al individuo y a permanecer en el mercado o ofrecerse como trabajador? Y para hallar esos niveles de equilibrio es que en el modelo de Medix aparecen dos condiciones que se deben cumplir y que son las que vamos a ver ahora en el siguiente video.